hola que tal a toda la gente bienvenidos bienvenidos a este canal de caimiento oficial y bueno pues vamos a dar inicio a esta catorceava parte o esta parte número 14 de este juego llamado pokemon esmeralda ya este ya casi lo acabamos casi casi recordemos que nos quedamos aquí en ciudad calagua ok bien recuerda que nos quedamos aquí en ciudad calagua en esta parte donde llegamos muy a prisa dice soy isaac estás ganando des pokemon en condiciones aquí donde estoy el aire es puro es el lugar ideal para crear pokémons créeme si vas a dedicarse creo que vamos deberías venir a la ruta 117 ok probablemente vayamos para allá en alguna pero por lo mientras llegamos a que se descarga el agua y vamos a investigar un poco vamos a investigar un poco qué es lo que hay más o menos aquí acá bien dice los mejores están en el fondo del mar y no me acuerdo quién dijo esto que hay algo muy sabio de haber dicho una gran zanja submarina entre algaria y de sípolis al menos eso tengo entendido ok bien apareciendo no vamos a entrar a la zona safari o al menos no en este capítulo los porque cubos los pocos voy a hacer fuera de escena porque cubos porque si es un poco tardado que más tenemos aquí tenemos este puerto que más que más que más que más tenemos aquí en esta parte creo que aquí se quita y quita movimientos debe estar por aquí creo que está aquí creo que es este si es este quita movimientos dice hola se quita movimientos de los tuyos probablemente no no probablemente vamos a vamos a usar vuelo y vamos a ir a esta parte donde estaba el casino y vamos a ir por un ataque yo creo que tenemos ya el monedero por aquí tenemos el monedero y tenemos unas cuantas monedas así que creo que es la mt32 no ok pero vamos a ver cuántos tenemos dice 500 fichas ok quiero otras fichas y más fichas vamos a comprar sin puras fichas la verdad no recuerdo cuánto es este no yo que no quiero 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 voy a comprar creo que es el 35 si lo siento pero no tienes fichas cuando cuestan hasta son cuatro mil fichas bien lo que no lo voy a gastar un poco más un poco más otras bien otras bien bien 5 mil 500 compré fichas innecesarias bien otras 7 mil vamos a comprar solo otras bien ahora sí vamos a comprar dos de lanzallamas aquí tienes ok tenemos dos dos de lanzallamas al parecer no recuerdo muy bien si blaze y que aprendí a lanzallamas pero de lo que estoy seguro es de que salamance no 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 prende lanzallamas entonces se lo vamos a poner a salamance se lo vamos a poner a salamance antes de enfrentarnos a nuestro rival pues si están más o menos los pokémons no no están muy de muy muy de bajo nivel entonces vamos a entrar con todo vamos a entrarle con una vez con blazing ok dice bruno eh hola karen le estoy haciendo un recado a mi padre no estoy comprando muñecos pero ya llevo mucho tiempo dando vueltas que parece si combatimos para ver quién entrena mejor ok vamos a combatir bien dice los dragon dragon tropius patada ignea marzo alza más o bien creo que va a ser fácil ganarle bien slugma se cambió por alakazam clara ludicolo pero creo que el lúdico así si si se recibe ataques tipo crítico que falta uno para nosotros bien dice tengo pensado volver a vilaraíz sabes que estoy el de skipped property de ya está casi llena y quiere enseñársela y que va a ser que llega lo mismo bueno da igual tú persevera ok pues vemos que le ganamos a bruno sin ningún problema en el capítulo pasado lo acabamos como muy rápido lo siento lo siento pero viste es el director del museo de bellas artes me llena la alegría ver que alguien tan joven como tu interés en el arte la verdad es que no dice no todavía no y en la verdad es que creo que no es muy importante para completar el juego así que en esta tienda creo que en esta tienda venden ataques creo haber dice aquí o las bolas y más bolas pero no llevamos remedios caseros aquí que tenemos está muy muy caro están muy muy caros creo que cuando se nos acaba el dinero que traigo a protección a ese tipo de que no nos sirven en el centro de hecho que es llamarada si vas a comprar una llamarada pero no también un trueno y perra yo también en hiper rayos a comprar ok y que más que más que más en la parte de acá arriba creo que aquí son cartas algo así buena y es todo abajo creo que aquí tiene algo de un número de poco más no a ver dice para hacer con el de calagua dice el espacio de la tercera porque todos los clientes de nuestra conversión pueden sacar un billete de la tercera pokemon si ganarás un gran premio y claro nunca ganó la lotería aquí lo siento lo siento lo siento que no importa no importa así que bueno pues creo que dice vaya tan y hable creo que en esta parte aquí había si aquí hay una pokebola más repel y que más que más que más hay por acá arriba a ver 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 aquí no creo que en esta piedra si hay algo si encontramos un escapo corazón ok ya no hay nada bien bien así que bueno pues una vez terminada esta parte vamos a tener que regresar porque es mi tienda chiada pues bien bien vamos a tener que regresar porque tenemos que ir a bueno vamos a pasar primero aquí a entrenar un poco ok soy con sal rock hay que empezar a entrenar con un tipo de sal rock porque bien blitz que sube nivel 55 pero perfecto perfecto blitziken bien ahí la llevas ahí la llevas bien a una batalla doble confinó un cast from bien doble patada y lanzallamos ok bien bien y hemos ganado ah creo que aquí había algo así hay un más pp aquí creo que si la máquina relaciona encontramos un caramelo raro bien que más tenemos por aquí ah vallas unas vallas vaya con estas vallas chascarrillo no chiste un chistecillo que más tenemos por aquí creo que por aquí había algo más no hay nada eh vamos a ver aquí que llega arriba no con unas vallas más vallas despacio y bien encontramos una hiper poción y otra batalla doble tanta adesina con las lecciones de droga a ver patada ignia y las llamas bien vamos por el segundo super 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 algo así pero sigamos contando y un se va a ver se va a ver bien y salaman se va a nivel 52 perfectísimo yo creo que está demasiado ellos dos y bueno también es momento de entrenar a slacking también quiere participar y hay que ponerles ataque electamos y cierto se me olvidaba no tiene bien perfecto rapidez por rapidez y perfecto y que rayos a cambiar y perra yo a slacking que será bueno por relajo bien y que más que me catas de la que tenemos y su foco se lo vamos a poner a play sí que más adelante más adelante todavía no es momento onda bol tío no llamará de igual que se vamos a poner a blaze y que bien creo que la parte de abajo por abajo porque creo que sí miren pero porque por aquí los odys bueno pero en la parte de abajo no nos averiguamos si no pues regresamos porque está el gas en el gas no está bien está bien porque así este a carajo no el gas en el gas en el gas en esa bien cambiarlo por cada por cada A este Crowder no le voy a invertir mucho Porque necesito usar Sur No, Sur ya lo tengo Necesito usar buceo Y... Buceo y cascada Entonces ya Ya están determinados Ya es un hecho que se van a quedar con él Así que, bueno Slaking se va a nivel 39 Bien Magneton, bien, perfecto Elgazanea, elgazanea Vamos, solo este ya Solo este ya, solo este ya, solo este ya Qué rayos Bien Vamos por Alakazam Vamos Alakazam, sí, tío Bien, perfecto ¿Quién es? Trampich Trampich Bien Un cual y mea Comisión Bien Si, si era algo así decía Ah, no le afecta Sí, cierto A este tipo de Pokémon No le afecta Entonces vamos a cambiar a... Lectabus Creo que tampoco le afecta a los de tipo... Los de tipo, este... Ah, sí? Bien Ok, entonces Si bajamos por acá Creo que hay un ítem aquí Creo que no había nada Ok, sí, hay un ítem aquí Ah, qué... Bueno, a ver, vamos a tirar algo Vamos a tirar... Acuer de vida Acuer de vida por calcio Bien Eh, ya no podemos regresar Eh, ya no podemos regresar No podemos regresar Ah, perdón Perdón, gente, perdón Pero por esos movimientos bruscos Bien Eh, como no podemos regresar Vamos a ir a curarlos Para... Ahora sí Ahora sí Subir a... Al... Montese De los... De los Pokémon Besíticos Ah, chingada Creo que me regresé del otro lado Sí, ah Bueno, vamos a acabarnos En los repelentes Que tenemos aparte Este repelente Este repelente Vamos a acabarnos Vamos a volar acá Ahora sí Corre 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 Ah, no, no, no Por abajo mejor Sí, por aquí Bien Bien Creo que me faltó Un entrenador En la parte de abajo Así que bueno Vamos para allá Bien, por aquí Bien, por aquí Bien Sí, nos faltó Esa batalla doble O sea, que nos dice la gente Por acá en el... En el... El... Whatsapp Dice... A esa mamá Ok Bien Ey, perra Hay aquí Y... Golpe de cabeza aquí Ah, hijo de su Hijo de su Hijo de su Se... Se cubrió el infeliz Desgraciado Peliper Desgraciado Infeliz Ok No importa Otra vez se lo voy a proteger Carajo Vamos Hijo de... Vamos Vamos Me enojé tanto que Vamos Bien Ya era justo, ¿no? Ya era justo Hijo de su A ver Cuchillada Y lanzallamas Bien Vamos a ver con qué más sale Satu Corta Bien Bien Eso es trabajo en equipo Trabaja en equipo Bien Eh... Ok Que lo tenemos por aquí Nos vamos a hacer una hierba a revivir Vamos a Vamos a por ellos Ah, déjalo Eh... Vamos aquí Mochilas Ejóreplente Bien, ok Eh... Así Por aquí Bien, también Por aquí Vamos a A subir a la parte Donde están los pokémons De tipo cítico Y hasta arriba Es donde Nos van a dar Algo Algo que no les voy a decir Hasta que lleguemos Hasta que lleguemos Hasta que lleguemos Bien Ok, los repelentes Dejan de hacer efecto Bien Rain onion Spine El rain on Aparecen En la zona safari Pero Nosotros no vamos a entrar A la zona safari Nosotros a lo que venimos A derrotar Al equipo Aqua Y el equipo magma El equipo magma Bien Hemos ganado Como siempre Nosotros ganamos Nosotros somos Los somos Los chingones Somos los mejores Un hariyama Hariyama En el primer ataque Debía de haber ganado Bueno Como es como Tierra O algo así Se supone que Debería de haber ganado Crowddown Ok Que si, si ganó A base de unos cuantos Golpecillos Pero ganó Ok Vamos a cambiar A Electabus Que hace mucho Que no pelea Y Salamans También ahí Bien A Magnet De Clarity Ok Salamans Por el de A ver Trueno Y Salamans Y Falló Su ataque Bien Se selecta A Usube El nivel 57 Bien Perfecto Si bien No importa Ok Ponemos una Ultra Ball Super Tenemos el equipo lleno Así que no importa Dice Uy, uy Este sitio Está más agujerado Que un queso gruyere No me di cuenta Antes Y me caí Desde el piso De arriba Ok Al momento Al momento No nos vamos A aventarnos En ninguno De esos hoyos Creo que lo vamos a hacer solamente Para bajar Esto es bueno Súper repelente Bien Ah, creo que Ya de que Querían los curaba Dice Como recuerdo Mi querido Skid Team Es que se me saltan Las lágrimas Dice Ja, 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 ja Bien Eh, vamos a ver Si ahora si Bien Si, Trueno Genial Natu 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 Rayo Bien Cadabra En un ataque En un ataque Debemos de ganar Cadabra Porque cadabra Si es peligroso Bien Ok Ah, esto es Doble Ah ¿Por qué me volteé? ¿Por qué se volteó? Ok Me periódame Me periódame Me periódame De esto Geleon Geleon Eh, puño trueno Geleon Geleon Puros puños Puros puños Trueno Chocan este tipo De combates Porque son Pokémon Un poco débiles Y hacen que gasten Mis ataques Pero A las series Tenemos Ataque rápido Eficaz 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 Taylor Un T-T-Taylor Bien Ok Si fue un poco Impresionante Ok En Super En Super Repelente Voy a atacar Rápido Bien Solamente Tiene Tres Perfecto Bien Eh El estado De subir Al nivel 58 Ok Creo que Mi repelente Tengo Repelente Si Bien Super Rayo Oh Gain El 58 Electro Se va Bien Entendido Como Bandido Hari Llaman Creo que No le afectan Los ataques Los ataques De tipo Eléctrico Ok Bien Vamos a Cambiar A Electabuzz Por Blazik Que Bien Oh No 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 Vamos a Poner A la Kazam Si A la Kazam Que Eh La Corraio Bien No Importa Oh Carajo Bien Ah No Afecta Rayos 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 Estoy En serio Problema Blazik Cierto No Recordaba Ataques Físicos No Afectan Así Entonces Que le afecta Ah Ya Bien Estamos a la Brujita A la Brujita Vamos a Confesión Vamos a Psicorrayo Otra vez Esco Rayo Bien Bien Están al Nivel 53 Creo que Nada más Subimos Para Caer Eso Se ve Muy Sospechoso Creo Que No Es Nada Importante Ok Que Que Podemos Dejar Que Podemos Dejar La Proteína A ver Vamos a Dárselo A la Kazam La 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 Doja 5 Ok Por ¿Por cuál De las Dos Será? A ver Se ve Muy Raro Vamos Vamos Ah Por Esta Bien Si era Por Esa ¿Qué? ¿Qué? A ver Vamos A Pociones Vamos A gastar Todas Las Pociones Vamos A usar Otra Pocion Aquí Bien Otra Pocion Aquí Bien Otra Pocion Aquí Bien Otra Pocion Aquí Bien Otra Pocion Ahí Bien Y Vamos A tirar Esta Ok Y Por Esta Por Aquí Y Vamos Por Aquí Y Bien Eso Bueno Eso es Todo Por Esta Parte Del Monte Pírico Y Bueno Pues Creo Que Vamos A Dejar Hasta Aquí Gente Vamos A Dejarlas Aquí Muchas Gracias Muchas Gracias Por Haber Visto Este Video Por Seguirme Acompañando En Esto Que Es Ah Mi Ratón Por Prosiguirme Acompañando En Esto Que Es Pokémon Esmeralda Y Bueno Pues Recuerden Que Yo soy Amigo Jaimito Oficial Y Nos Vemos Hasta La Próxima Bye 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 Bye